donde les voy a estar mostrando y les voy a estar haciendo el video que ya me lo habían pedido muchas veces. Me decían, oye guapo, ¿por qué no nos muestras cómo organizar un cajón con los utensilios de cocina? Y vean qué desorden tengo. Así que hoy fue el momento de rearreglarlo y dije, qué mejor hacerles un en vivo para que vean en vivo el teje y maneje, para que vean que no les escondo nada. Cuando editamos videos, podemos cortar pedacitos que no nos gusta y todo. A mí me gustan las cosas en vivo. Así que espero que les guste. Les voy a dar unos consejitos de lo que yo hago. Así que si les gusta el video, por favor, déjenme un me gusta, comenten, déjenme muchos comentarios. La persona que tenga más comentarios, la voy a mencionar en mi próximo video. Así que dejen muchos comentarios, que el video se quede grabado. Miren, algo muy importante, ¿ok? Muchas personas tenemos prácticamente todo lo que ven aquí en el cajón, ¿verdad? Entonces se hace un desorden muy grande. Inclusive hay personas que se pueden accidentar con esto. Si les ha pasado algún accidente, me comentan también y me cuentan qué les pasó. Miren, entonces lo primero que yo les voy a recomendar, que laven muy bien todos sus utensilios. Esto lo hago periódicamente. Lo pueden hacer cada dos semanas, cada mes, depende como ustedes gusten. Una vez que están bien lavados y ya secos, lo que yo les recomiendo es que se compren estas cajitas de madera. Estas son muy baratas y créanme que les va a salvar la vida, ¿ok? Estas me costaron como 6 dólares en la tienda Ross. Así que yo compré tres, ya tiene tiempo y créanme que me fascinaron. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a ponerlas aquí y las voy a poner hasta el fondo, ¿ok? Las voy a estar poniendo hasta el fondo. Esto es el primer paso. Y aquí, fíjense que quedó exactamente del tamaño. Puede que ustedes tengan un cajón más pequeño o tienen que medir su cajón. Y cuando vayan a la tienda, van a ver cuánto mide, ¿ok? Ahí dice la medida y pueden sumar cuánto mide cada una. Y así van a saber si les va a servir perfectamente bien. En mi caso sirvió exactamente igualito, miren. Quedó perfecto, como pueden ver ahí. Ahora, queda este espacio aquí y eso está muy bien. Miren, lo primero que yo les recomiendo hacer es de que a mí me gusta en lo personal separar todo por secciones. Entonces aquí voy a estar separando tres secciones, como ven. En una, lo que yo hago y me gusta es agregar todo lo que viene siendo de madera. Ahora, algo muy importante. Si yo les mostrara todo lo que tengo, olvídense. Es mucho. Entonces voy a estar sacando cosas que no necesito tanto ahí. No necesito tanto utensilio que sea repetitivo de lo mismo. Es decir, si tengo una espátula como esta, no necesito diez espátulas. ¿Para qué voy a tener diez espátulas ahí? Entonces, miren, vamos a comenzar. Miren, voy a empezar con lo que viene siendo de madera, ¿ok? Tengo muchísimas cosas de madera. Vean, aquí tengo una que me regaló mi amiga Cointa. Tengo otra que me regaló también mi guapa Normis, al parecer. Bueno, me han regalado varias cosas. Entonces, miren, aquí les recomiendo prácticamente nada más tener lo que van a usar. Esta la puedo usar. La voy a poner ahí en medio. Esta también le doy uso. Una de estas también. Esta también. Esta también le doy uso. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a ver. Estas que siempre las utilizo, que son mis cucharitas de caritas. ¿Ok? Miren, como ven ahí. ¿Ok? Esta también la uso porque esta es para medir el espagueti. No sé si ustedes sabían. Estas que tienen ese orificio ahí, es para medir una porción de espagueti. Entonces, por ejemplo, si van a hacer espagueti y en su casa son cinco, van a poner espagueti ahí cinco veces. Cada vez es una porción para cada persona, obviamente. Entonces, voy a agregar estos ahí. Vean esta qué bonita también está. También la voy a agregar aquí. ¿Ok? Y bueno, yo creo que ahí esta también la he usado últimamente. Y pues bueno, creo que son todas las que voy a tener de madera. Como ven aquí, aquí me quedaron varias de madera. Y les voy a mostrar. Entonces, no queremos tener tanto repetitivo. ¿Ok? No queremos tener tanto repetitivo de lo mismo. Para ahorrar espacio, que se vea limpio, que se vea organizado. Y de esa manera, ustedes pueden ver qué cuchara van a agarrar. ¿Sí me explico? Así que estas las voy a poner a un lado. Ahora vamos a seguir con las cosas de metal. Aquí viene algo bien importante. Miren, me ha tocado ver en muchas cocinas que tienen, obviamente, cuchillos. Esto es bien importante. Tiene muchos cuchillos y me da miedo. A mí me da miedo los cuchillos. ¿Por qué? Porque me ha pasado. Antes, aquí en la casa, en una ocasión, yo buscando algo, me corté con un cuchillo. Entonces, es muy, muy delicado. Ahora, yo tengo los cuchillos allá en una base de madera que viene ya especial. Pero tengo cuchillos extra. Tengo más cuchillos. Por ejemplo, este. ¿Dónde hay otro? Acá tengo otro. Acá tengo más. Miren, aquí tengo otro. Ahora, no los necesito. Pero no los puedo tirar. Entonces, ¿qué hago? Los cuchillos de madera los voy a poner hasta el fondo. Y con el filo pegando a la pared. Esto es para evitar cortarme o algo así. Ahora, les recomiendo poner nada más lo que necesiten de metal. Voy a poner, por ejemplo, mi exprimidor de limones. Este lo voy a dejar hasta el último porque les voy a explicar. Este, por ejemplo, que es para darle filo. También lo voy a poner ahí. Voy a poner esta coladerita también ahí. Bueno, aquí tengo una. Son dos, miren. Entonces, voy a ponerlas así juntitas, ¿ok? Voy a poner así. En realidad son tres, miren. Es lo que les digo, miren. Tengo tres. Esta ya la veo media más usada. Entonces, esta yo pienso que la puedo descartar. En realidad son tres. Bueno, la voy a tener ahí todavía. Las voy a poner aquí, ¿ok? Tengo también esto que viene siendo para los ajos. Pero todo esto lo voy a dejar ahorita, se los voy a mostrar. Voy a agregar esto que es para sacar nieve o para sacar melón o sandía, lo que ustedes gusten. Lo voy a poner ahí también. También tengo estas tijeras, que también las voy a poner aquí. Tengo este para sacar nieve, que es más grande. También lo voy a poner ahí. Tengo este termómetro, que también obviamente es de metal. También lo pongo ahí. Lo pongo ahí. Y de esa manera, organizando por secciones, así no andan buscando y dándole la vuelta a todo. Si quieren algo de madera, saben que va a estar ahí perfectamente en su mismo lugar. Si quieren algo de metal, lo van a tener ahí, etc. Entonces, miren, aquí por ejemplo, tengo estas tazas medidoras que son de metal. Entonces, si ustedes las quieren tener a la mano, las pueden tener a la mano. Hay personas que las tienen en un solo cajón, donde tienen lo de repostería, depende. Entonces, yo me gusta tenerlas ahí. Me gusta tenerlas aquí. Aquí así. Ahí me gusta tenerlas. Ahora, vamos a continuar con lo que viene siendo de silicón. De esto, tengo muchísimas cosas. Esas también me las mandaron regalar. Miren, esto es lo último que me han mandado regalar de silicón. Están muy bien. Me encanta esto del juego. Tengo bastantes cosas de silicón. Tengo muchas palitas. Vean esto. Vean esto. ¿Lo necesito todo? No lo necesito todo. Necesito muy poquito. Voy a poner lo que viene siendo estas dos espátulas, que sí las necesito. Las voy a poner aquí. Voy a agarrar esta, que ya se ve usadita, pero me gusta mucho porque no está muy grande. También la voy a poner aquí. Y mucho ojo, yo las pongo así, miren, para ver cuál voy a agarrar. ¿Sí me explico? Esta es como un tipo de cucharita. No es espátula plana. Es como un tipo de cucharita. También la voy a poner ahí. Voy a usar... Estas, por ejemplo, son las que más uso. La amarilla. Estas, sí las voy a poner aquí. La roja también la necesito. Pero ya estas es prácticamente lo mismo. Entonces, estas las voy a remover de aquí. Estas ya no las voy a ocupar de aquí. De estas, sí las voy a poner ahí. Todo el juego. No las he usado, pero sí está muy bien porque tiene una espátula miserable chiquita. Tiene como un cuchillo. Vean aquí, como una espátula para untar y todo. Ahora, ¿esta la necesito? Sí la necesito. Este también es de silicón, que es para cuando horneo y tengo que untar huevo o mantequilla, uso este. Así que eso también va a ir ahí. Vean qué bonito se está viendo. Vean qué organizado y todo muy, muy bien. Ahora, estos no los voy a ocupar. Estas no las voy a ocupar. Vean, entonces ya estamos removiendo varias cosas. Ahora, seguimos con esto de metal. Vean, tengo este que es el exprimidor de limones. Lo voy a poner aquí al lado. Tengo este que es para el ajo. También lo voy a poner aquí al lado. Tengo estas tacitas de plástico. Ahora, ¿necesito dos de plástico? Regularmente no. Pero cuando horneo o hago algo, sí las necesito las dos porque a veces una la ocupo con aceite, otra con harina, otra con huevo, depende. Y si se me ensucian estas, ya tengo las otras disponibles. Entonces, por eso es que yo tengo doble tacita. Ahora, también tengo estas cucharas medidoras. Vean. ¿Ok? Estas son más viejitas. Después encontré estas. Ahora, ¿cuáles ustedes creen que son mis favoritas de las dos? A ver si me conocen. ¿Cuáles creen ustedes que son mis favoritas? Vean. Se las voy a mostrar. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. ¿Cuáles creen ustedes que son mis favoritas? Marta Esparza. Saludos, guapa. Saludos a todos. Muchas gracias. Los voy a leer hasta el final. Las viejitas. Fíjense que no. Mis favoritas pasaron a ser las más nuevas. Y les voy a explicar por qué. Porque este acero inoxidable se siente más firme. Se siente más firme. Estas, por ejemplo, las más viejitas, sí me gustan, pero esto puede, está un poco frágil, puede pandearse, la siento un poco débil. Y estas no. Vean. Estas, esas no están débiles, ni mucho menos. Así que estas pasaron a ser mis favoritas. Por eso las compré. Pero sí tengo las dos. Tengo las dos ahí. ¿Ok? Entonces estas también las pongo aquí. Las pongo aquí. También ahí pongo, este en realidad no lo necesito casi. Así que este lo voy a remover de aquí de mi cajón. Ahora, ¿esto lo necesito? Sí lo necesito. Casi no lo uso, pero se necesita uno en la casa. Esto es para ablandar carne, para pegarle a la pechuga de pollo, hacerla más delgadita para hacer milanesas, o como sea. Entonces también lo voy a poner aquí. Ya ven cómo está quedando. Ahora, todo esto está sobrando. ¿Esto lo necesito? Sí lo necesito. ¿Ok? Esto lo necesito para lavar los popotes de metal que uso. Para no usar popote de plástico, yo aquí tengo popotes de metal, y cada que uso uno, obviamente lo lavo y tengo que introducir este cepillo ahí. Así que este también lo pongo aquí. a la vista. También tengo, por ejemplo, este, este artefacto que también se puede usar. Así que este lo pongo aquí a un lado. ¿Ok? Ahora, tengo otro exprimidor de limón. ¿Lo necesito? No necesito dos. Este lo acabo de comprar porque este es más grandecito que el otro. Miren. Entonces, obviamente voy a tener este aquí. Y este lo voy a sacar del cajón. ¿Qué otra cosa tengo aquí que sí necesito? Tengo esta brocha también, que esta brocha la necesito cuando horneo. Les vuelvo a repetir. Esta brocha es diferente a la de silicón, pero sí la necesito. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerla también aquí donde está lo de madera. Y vean qué bonito se está viendo ya. ¿Sí ven? Entonces, vean cómo cupo casi todo. O sea, fácilmente puedo poner estas también aquí, pero no las necesito. Fácilmente también puedo poner estas de madera aquí, pero no las necesito. ¿Sí me explico? Prefiero que esté así, que se vea organizado. Ahora, no siempre está así. ¿Ok? Cuando cocino muy rápido y ando por ahí y para acá, a veces me organizan cosas diferentes, me ponen cosas en donde no van y todo. Por eso es importante estar cada dos semanas o cada mes, revisando todo, lavando todo y que todo esté organizado y limpio. Y creo que eso es todo. Esto también lo tengo. Como ven aquí, si no lo limpian, cuando lo laven, si no lo secan rápido, el agua se queda marcada. Miren. Entonces, esto también regularmente lo tengo allá. en la esquina, lo que viene siendo donde va el metal. Tengo este pelapapa también, que también es de metal. También lo puedo poner allá. ¿Sí me explico? Pero así ya sé que todo lo de metal está allá. Tengo este otro pelapapa, que también está viejito, pero me gusta. Está bien bueno. No se le va el filo ni nada. Entonces, este lo pongo aquí. Siempre está ahí. Entonces, yo hagan de cuenta que cuando abro este cajón, ya sé dónde está todo. Ya sé dónde está todo. Acá está tal cosa. Aquí está tal cosa. Allá está. Entonces no batallo. Así no ando batallando. ¿Sí me explico? Esto también lo tenía ahí. Esto es para agarrar las ollas calientes. Esto es de silicona. No lo necesito ahí. O tal vez sí. Lo voy a lavar porque ese no lo lavé. Ese sí lo voy a tener que poner ahí para cuando lo necesite. Este es para el aguacate. Esto es para cuando quieren sacar rebanadas de aguacate perfectas. Nada más pues le hacen así y salen las rebanadas de aguacate bien. Casi no. De hecho, nunca lo he usado. Nunca lo he usado. Así que no lo voy a poner aquí porque no lo necesito. No lo necesito. Entonces, como ven, obviamente ya quedó mejor. Déjenlos. Muevo de la cámara. Vean que ya quedó mejor. Ya se ve más organizado. Ok. Ya se ve más organizadito. Ya sabemos dónde está cuál. Ok. Y así tratar de mantenerlo para que no batallen. Ahora, déjenme en los comentarios si les ha pasado algo donde se han cortado, se han picado las manos con algo. Realmente van a evitar eso. Y pues nada más quise pasar a mostrarles cómo quedó, cómo está organizado todo. Después puedo mostrarles el otro donde están los utensilios para comer y todo eso. Mi guapa Lucy López. Saludos. Muchas gracias por estar aquí. Igual que a todos. Gregory Puma. Gracias. Saludos a todos. Ahorita los voy a estar leyendo. Permítanme. Entonces, pues ya. Al final, lo que no voy a necesitar ahí va a ser esto. Miren. que ya tengo mucho y esto ya no lo voy a necesitar. Lo que yo les recomiendo que hagan, si no necesitan algo o ya está muy viejito, lo tiren o si todavía les sirve y les gusta, lo envuelven en papel plástico, papel film, bien apretadito y lo ponen, lo guardan donde van a guardar sus cosas. Ok. Así que en eso, pues ya quedamos. Ya está. Así es como me gusta que quede. Así que, pues muchísimas gracias a todas las personas que llegaron para ver cómo organizo todo. Espero que les haya gustado. Compártanlo, regálenme un me gusta y si les gustan las recetas del canal, me dejan un comentario y si no están suscritos, suscríbanse. ¿Sale? Entonces, muchísimas gracias. Les mando un besazo más bendiciones y yo aquí me quedo platicando. Muchas gracias. Oigan, ya les había prometido este video a varias guapas. Déjenme pongo los audífonos. Voy a leer un poquito. Cecilia Rodríguez, muchas gracias. Pamela, muchas gracias. Sí, quedó, quedó organizado. Así es como me gusta tenerlo. Pero últimamente, o sea, si hayan visto esto, todo estaba hecho bolas. Así, o sea, era un desorden, un desastre. Dije, no, estas semanas, ya ven con lo de Dante y todo esto, mi brazo y todo eso. O sea, la verdad que ni le había puesto atención. Pero, siempre me gusta mantenerlo así. Lo de silicón a un lado, lo de madera a otro lado, todo lo de metal a otro lado. Y aquí, obviamente, estas cosas. ¿Cómo ven? Les voy a mostrar algo que, vamos a ver si podemos llegar a 200, me gusta. ¿Creen que se pueda? Más tarde me gustaría, te estaba pensando hacer unos frijoles, pero no sé si quieran. Hoy me puse a cocinar frijoles, que los tengo allá, miren. Allá tengo los frijolitos. Allá tengo los frijoles ya cocinados. Entonces, no sé si quieren que les haga una receta de frijoles fritos, que la verdad tengo antojo. Dije, ¿qué tal si se los hago en vivo? Ustedes díganme, si es así, yo se los haría, yo piense que como a las 5, tal vez algo así. Si quieren, se los hago. Unos frijoles bien ricos. ¿Ok? Entonces, ¿quién más anda por aquí? También vi a Cointa, me parece, Marta Esparza. No recuerdo haberme cortado, pues yo sí, guapa, ¿eh? Auro Linares, saludos, Erika Mena, Carolina Mejía. Les voy a mostrar ahorita, antes de que nos vayamos, vamos a ver si, Lucy López y los frijolitos. Muy bien, mi guapa. Entonces, sí, déjenle, déjenles muestro los frijolitos. Quedaron bien ricos. Quedaron bien, bien suavecitos. Vean. Bielka del C, saludos. Miren. Oh, y aquí tengo otra cucharita, miren. Pero vean qué ricura de frijoles. Se me antojan. Hace rato agarré con una cuchara y me comí los frijolitos. ¿Sí se ven? Están bien cociditos, bien cociditos. Vean. Súper rico. A como cuesto los frijoles, le pongo ajo, le pongo cebolla y obviamente, ya cuando están como un 80% cocinados, le pongo sal. Entonces, imagínense, van a quedar súper sabrosos. Marta, Elisa Gómez, Fabiola Rocha, muchas gracias. Ya le falta una pintada a la cocina, le falta una arreglada a la cocina, los cajones ya se están descarapelando y cosas de esas. Miren, por ejemplo, tanto golpe, se empiezan a descarapelar y todo. Un día de estos, van a ver, ahí hay pintura. Un día de estos, voy a agarrar una brochita y le voy a dar su retoque para que vean. Milágueda, saludos, bienvenida. Vamos a ver si llegamos a 200 me gusta. Sí, está bien. Les quiero mostrar algo. Gregory Puma, sí me gustaría que cocines frijoles. Perfecto. Entonces, les voy a cocinar los frijoles. Ahorita que corte este en vivo, voy a tomar la miniatura, la foto de miniatura, para hacerle en vivo más tarde. Lo pudiera hacer a las 3 y media, pero no sé. Si quieren, los puedo hacer a las 3 y media. ¿Quieren? Les quiero mostrar esto. Cuando tengan ajos que ya se están pasando, esto es lo que pasa. ¿Ok? Esto es lo que pasa. Les empiezan a salir los brotes. Ahora, si ya están muy grandes, pues no se los coman. Yo a veces me los como. No pasa nada. Pero estos los puse en agua, con palillos así. Y obviamente les van a salir raíces. Y la plantita va a empezar a crecer y crecer y crecer. Ya cuando va creciendo, más o menos así, ya la pueden plantar. Y así van a tener ajos en su casa. Zayda Patricia. Hola Ignacio y amigo, tú en vivo. Gusto saludarte. Saludos y bendiciones. Muchas gracias. Un beso. Oigan, antes de irnos, vamos a ver si llegamos a 200 me gusta. ¿Sí? ¿Me ayudan? Acuérdense que ustedes son los meros meros y el otro día llegamos hasta 500 me gusta. Imagínense. O sea que, la verdad que, oh, ¿saben qué estoy viendo? Que metí un jugo al congelador. Madre mía. Qué bueno que me acordé ahorita. Miren, entonces ahí, como ven, ya van los brotes. Miren, ya van los brotes. Entonces, pues ojalá. Eh, ¿saben qué? Ya le empezaron a salir raíces. Los puse ayer y ya le empezaron a salir raíces. Miren, miren, ahí van las raíces. Increíble. Vean las raíces. Los puse ayer. En siete días, ya van a tener las plantitas. Van a ver, se los voy a ir mostrando en cada en vivo, ¿ok? Me acuerdan. Los puse ayer apenas. No tenían raíces. Ya tenían un poquito del brote. Pero, van a ver, van a ver. Este, hagan de cuenta que lo tenía ahí. Este es el jugo que les digo. Lo compro en Trader Joe's. Es jugo de zanahoria. Pero tiene muchísimos beneficios. Tiene, eh, el turmeric. También. Así que lo puse en el congelador porque me gusta que esté frío. Y no estaba frío. Entonces dije, lo pongo en el congelador. Lo bueno que me acordé ahorita. Porque si no, se congela. Vean. Así que voy a agarrar un poquito. Está muy, muy rico. Y créanme que es muy beneficioso. ¿Gustan? Les doy un poquito, eh. ¿Quieren un poquito? A ver. Qué rico. Está bien rico. Sabe como a chilito. Y tiene limón también. Pero tiene un poquito de chilito. Está bien rico. Me encanta. Y más que es orgánico también y todo. Noemí Pérez. Hola, Ignacio. Estos frijoles son blancos o rojos. En Guatemala comen frijolitos negros. Estos son frijoles. Es el frijol peruano que le llaman. Es frijol amarillito. Cuando está crudo, es color amarillito. Entonces, miren, ahorita, ok, permítanme ya cortar. para tomar la foto, para tomar la foto a los frijoles, para poner la miniatura y hacer en vivo a las tres y media, si Dios quiere. Ahorita sacar la sartén y todo. Ahí tengo manteca de cerdo. Miren, por eso, cuando cocino tocino, vean esto. No sé si todavía sirva. La dejé afuera. A ver, permítanme, ok. Oigan, ¿servirá o no servirá? Porque no los quiero hacer si no sirve. No quiero, nunca dejo yo la manteca de cerdo afuera. Siempre la meto al refrigerador tapadita. Y esta la dejé en el hornito. Adentro del hornito, pero ya tiene días. No huele mal. A ver, déjenla pruebo. A ver, a ver. Estoy probando la manteca así. No sabe, no, no sabe mal. Voy a usar esa manteca, ok. Voy a sacar lo que necesito de una vez. Van a quedar, ya se me antojaron esos frijolitos. Olvídense, desde la mañana los puse, pensando en ustedes. Dije, voy a hacer unos frijolitos. Hago en vivo para que comamos frijolitos. Miren, acá voy a agarrar este otro ingrediente. Uy, tengo tortillas ahí de maíz hechas a mano. Ok. Uy, van a ver qué ricos. Van a ver qué... Uy, ya se me están antojando. Se me están antojando mucho, 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 mucho. Madre mía. Ni modo. Estos frijoles van a quedar súper ricos, eh. Créanmelo. También le voy a poner mantequilla. O sea, que estos frijoles no van a quedar tan saludables, ok. Pero no pasa nada. No se los van a estar comiendo diario. De vez en cuando. Ok. Pero van a llevar mantequilla también. Y créanme que... Miren, cuando cocinan con mantequilla, todo lo que le usan, todo lo que le ponen mantequilla, sabe mucho mejor. Se los prometo. Entonces, eh, ya voy a cortar para prepararme y en media hora conectarme, ok. Les mando besos. Muchas gracias. Mua. Nos vemos en media hora, si Dios quiere. Gracias.